Gracias por ver el video. Quiero agradecerles a todos su presencia aquí en nombre de la librería Ícaro y especialmente a Alfonso Robledo por venir aquí a presentarnos su fantástico libro, La guía de insectos de la sierra de Guadarrama. Bueno, y ahora os voy a hablar un poquillo sobre él. Estudió Biología por la Universidad Autónoma de Madrid y desde hace 20 años es profesor de secundaria en la comunidad valenciana. Bueno, colabora desinteresadamente con varias instituciones para el estudio y la protección de la naturaleza. Es autor de obras científicas, cuentos infantiles, fábulas y relatos cortos por los que ha sido premiado en diversos concursos literarios de ámbito nacional. También ha sido autor o coautor de diversos trabajos y ponencias dentro del ámbito docente y es miembro de la Sociedad Entológica Aragonesa, la sociedad del estudio de los insectos más importante y antigua de España. La guía de insectos de la sierra de Guadarrama es una de sus obras de divulgación científica y, bueno, sin más dilaciones, os dejo con él que va a hablar mucho mejor que yo sobre su libro. Primero, gracias por estar aquí con el día tan bueno que hace, os procuraré no aburrir y que haya merecido la pena que vengáis aquí a hablar sobre mi libro. Bueno, pues voy a explicar primero por qué me surgió la idea de hacer este librito. Era un libro que venía arrundándole durante bastante tiempo en mi cabeza, pero que no sabía si podría llegar a término porque por cuestiones editoriales hoy es muy difícil editar. Pero, bueno, al final parece ser que lo he conseguido. Entonces, si queréis, hago la presentación y luego al final si me queréis preguntar cualquier cosa de eso, hablamos un rato o lo que sea con toda confianza. Primero, vi que era bastante necesario este libro porque la entomología, que es el estudio de los insectos, es un tema muy poco conocido por el gran público en general. La biología siempre se entiende como plantas, vertebrados, animales, digamos la vida que en el mundo natural manda la atención del hombre. Pero a un biólogo lo que realmente nos llama la atención es la biodiversidad, es decir, la cantidad de vida que hay sobre el planeta. Y si hay algo que tenga diversidad son los insectos. Por otro lado, los insectos son los grandes desconocidos, incluso para muchos profesionales. Porque como son pequeños y culturalmente están relegados a un segundo término, porque todos tenemos la idea de que un insecto no es muy popular. Es algo que se come en nuestra ropa, como las bolillas, que arruina cosechas. En la tradición judio-cristiana siempre ha sido puesto en la Biblia como la plaga de langostas, como cosas así. Desde antiguo siempre ha tenido muy mala imagen. Entonces, se han sido muy denostrados y como encima son pequeños y se mueven en una escala de tiempo distinta a la nuestra, que luego lo explicaré, pues no tienen mucha fama, pero en cambio son la parte más diversa de la zoología. Es decir, si hay algo diverso, bello y con multitud de forma de vida son los insectos. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista legal, esta tradición, digamos, cultural que arrastramos, se representa también en la protección de la naturaleza. Se protege a la guía imperial, se regula la caza, la tala de bosques, pero nadie se encarga de regular si fumigamos, si echamos insecticida, si la agricultura ha hecho un montón de abonos y nos cargamos toda la enorme biodiversidad, mucho más pequeña que nosotros, y que está desapareciendo sin conocerla. Entonces, yo como educador me planteé hacer una obra divulgativa para el gran público, donde a través de la educación, no impuesta sino voluntaria, como estáis vosotros aquí, es decir, algo que me llama la atención, no porque me lo imponen sino porque me gusta, pues con la educación se llega al conocimiento. Si conoces algo, lo valoras. Y si lo valoras, lo proteges. Y es muy importante valorar lo que tenemos, porque aquí en la granja muchas veces no valoramos lo que tenemos. Yo hablo con mucha gente y dice, wow, si buitres hay en todos lados, aquí vemos buitres todos los días. Pues no. En cuanto viajamos por ahí, vemos que lo que aquí vemos no se ve en todos los sitios. Y en el momento que estás un poco viajado, te das cuenta que vivimos en un entorno natural privilegiado. Pues si eso es en las cosas, en lo que nos fijamos, imaginaos lo que hay en lo que no nos fijamos, en los insectos. Y era el momento adecuado ahora que se ha hecho parte nacional. No sé si se ha hecho para bien o para mal. La realidad, yo es que mi opinión quizá esté en contra del parte nacional, porque lo único que puede hacer es poner un altavoz en un sitio que hasta ahora estaba muy cerca de Madrid y que era un poco desconocido y puede ser que atraiga un montón de gente, gente no preparada, y que podamos matar a la gallina de los huevos de oro. Pero esperemos que se gestione bien. Porque el caso es que hoy por hoy, como está la Sierra de Guadarrama, está en un entorno muy privilegiado y tenemos que valorarlo. Tenemos que valorarlo. Y ya digo, se valora un paisaje, se valora los enormes pinos que tenemos. El Ávila Imperial, un corzo. Pero la raensia es una mariposa maravillosa que tenemos aquí y que muy poca gente conoce. Y ya no digo, bichos ya que pueden estar en una moñiga de vaca y que solo se encuentran, por ejemplo, en nuestra sierra. Aunque sean un poco escatológicos, resulta que si es un papel, no se renovaría el suelo, no se reciclaría la materia orgánica y por muy feo que nos parezca, son fundamentales para la vida. Y el que bichos como estos, estos insectos, estén aquí, quiere decir que en biología se conocen como bioindicadores. Es decir, indican que el ambiente está bien conservado. El que estén aquí quiere decir que nuestro ambiente aún está como no queda en otros lugares del mundo. No digo de España, digo del mundo. Más que sea un alemán de la selva negra o un francés de los Pirineos, tener la biodiversidad que tenemos nosotros aquí en Guadarrama. Y no lo valoramos. Por eso yo, con esta hora, intento aportar mi granito de arena a que se valore también. Entonces, ¿cómo es este trabajo? Yo intenté hacer algo, digamos, educativo. Para ello, y que sea ameno. Para ello, he intentado usar un lenguaje sencillo, huyendo de los tecnicismos de la biología. Por otro lado, es muy visual. Si luego lo veis, está lleno de fotos, con ilustraciones de campo, y todas hechas por mí para no pedir a nadie permiso de derechos de autor ni nada de eso. O sea, es un libro pateado en el campo. Y hecho por mí en el campo. Muchas horas de trabajo y a cambio de la satisfacción personal. Y ya está. Entonces, el problema que surgió era que el libro luego tiene que ser vendible. Que ahí ya se cargan los editores. Y hubo que recortar mucho espacio. Entonces, yo intenté quitar lo menos posible. El editor intentó encarecer el producto lo menos posible. Entonces, buscamos una vía de campo que fuera pequeña y que se podía llevar en el bolsillo. Para ello, había que recortar muchas fotos, mucho texto. Y yo estaba en contra. Pero el editor, claro, lo tenía que hacer. Por otro lado, el número de páginas tenía que ser limitado. Y por otro lado, la calidad de papel tenía que ser buena. Porque si no, las fotos iban a salir mal. Bueno, así que esto es, digamos, lo más feo del trabajo de un naturalista. Pero que si te quieres dar a conocer, vivimos en una sociedad donde el dinero impera. En una sociedad capitalista. Y el dinero hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo cuando es el editor el que arriesga el dinero. Yo solo arriesgo mis ideas y mi trabajo. Y si no te gusta, pues nada. Pero un editor, pues vive de ello. Entonces, llegamos a un acuerdo donde yo tuve que quitar muchas especies. Tuve que quitar mucho texto. Y el editor tuvo que maquetar un libro, pues realmente que fuera llamativo, como ha quedado. Y con una calidad de papel buena. Y además, no hubo más remedio que reducir una de las pegas del libro, el tamaño de letra. La letra es muy pequeña. Y yo lo sé. Pero si queríamos poner texto, en unas condiciones óptimas, había que reducir el tipo de letra. Pero bueno, yo creo que al final ha quedado bien, ha quedado bastante bien editado, que eso no es mérito mío para nada. Y muy bien maquetado. Y yo creo que ha quedado un libro muy atractivo. Y de precio muy barato. La verdad es que yo me admiro el precio que ha salido. Entonces, voy a hacer un repaso a la obra. Esto sería, digamos, la introducción de la necesidad de esta obra. Cómo es este trabajo. Los temas no científicos que han tenido que vencer para llegar a escribir. Y ahora voy a repasar el libro por capítulos. Para que veáis que tiene cuerpo en sí, que tiene, digamos, un propósito. Lo primero, he puesto una introducción. En esta introducción, digamos, analizo el porqué tiene la arcilla de Guadarrama tanta biodiversidad. Y las causas de esta enorme biodiversidad. Ahí leyéndolo hago un estudio muy somero y muy superficial, digamos, el arzológico del suelo, climático y geológico. Pero repito, es muy superficial. Que nadie se asuste que no es tecnicismo. Pero ahí se comprende por qué hay tanta biodiversidad en Guadarrama. Que nadie se había fijado en esta biodiversidad hasta ahora en los insectos. Todo el mundo se había fijado en lo que mejor nos llama la atención. Entonces, paso a describir los ecosistemas de la sierra, muy por encima, las principales plantas que hay, porque hay esas plantas y no otras. ¿Y por qué tengo que hablar de plantas? Porque la mayoría de los insectos o comen plantas o buscan refugio en las plantas. Es decir, son la base de la cadena tróxica. Se comen plantas y a los bichejos pequeños, los insectos se les comen otros bichos. Y a esos bichos se les comen otro. Luego, si aquí hay un lobo, es porque también hay un saltamontes. Así, así de sencillo. Luego, los ecosistemas principales, pues los en número, eran eriales, que son campos de cultivo abandonados. Bosques mediterráneos, que cada vez queda menos porque se asientan en la base de la montaña, que es donde se asientan las actividades humanas. Luego, el bosque mediterráneo está muy, muy derradado. Después, bosque de ribera, fresnedas, ariseras, que aquí, como tenemos río y frescura, es una de las zonas que es como una isla dentro del medio de las mesetas. Recuerda mucho más a un ambiente eurosiberiano o atlántico que a un ambiente mesetario o de clima continental. Eso es muy importante para la diversidad. Luego, bosque de ribera. Tenemos los robledales, que son frondosas. ¿Qué quiere decir una frondosa? Que tiene una hoja carnosa y plana. Eso es muy importante para los insectos, porque una frondosa da más diversidad que una ponífera o que el pinar, que tiene una hoja mucho más acicular, mucho menos carnosa. Y además, las resinosas tienen resina, cuya función del árbol es su sistema inmune, digamos, defenderse precisamente del ataque de insectos y hombros. Mientras que una frondosa, digamos que le ofrece realmente así al insecto la hoja, que luego tira en otoño. No sé si se entiende. Pues entonces hay más diversidad en los bosques de ribera y en los riberales que en los pinares. Pero a partir de cierta altura solo serán pinares. Pinares que en nuestras sierras se conservan no de repoblación, sino naturales. Algo importantísimo, porque el pinar es muy productivo desde el punto de vista maderero y se ha potenciado mucho en España, sobre todo en los años 50 y 60. Cuando realmente es una recesión ecológica, es decir, el número de especies disminuye. ¿Qué pasa en la sierra de Guadarrama? Que el pinar es natural. Luego esa recesión ecológica no se da, sino que es un ecosistema no impuesto por el hombre. Salvo que ha sido muy favorecido en muchos sitios donde había roble y ha sido cortado para el pinar. Y en esos ecosistemas sí que se nota mucho en la disminución de biodiversidad. Pero en los pinares, como el de Balsaín que tenemos, no hay que olvidar que la sierra de Guadarrama no habló solo de la canja. Habló más o menos de lo que es desde Prádena hasta Pederín, digamos. Y luego ya sería la sierra de Malagón, Redos, luego sería Somosierra, Sierra de Illón, que eso ya tiene otra estructura geológica, otro clima. Entonces, los pinares aquí es de los pocos sitios donde es un pinar natural. Entonces, el pinar de Balsaín, el pinar del espinar, el pinar de Canencia y Miraflores, son pinar naturales. Luego tienen una alta diversidad porque no han sido impuestos por el hombre de la naturaleza. Después, de los pinares, subimos para arriba. El pino ya no aguanta el viento, las nevadas, el frío y acaba sustituyéndose por el pioznal. El pioznal está formado por especies como el camproño, el piorno, la genista y, sobre todo, los cergunares. Los cergunares es lo que aquí conocemos como tollas. Las tollas son una maravilla ecológica que aquí pasamos por ahí, bebemos agua, lo pisoteamos y no nos paramos a mirar. Desde el punto de vista botánico son una maravilla, digamos, es un tozo de tundra en medio de un país mediterráneo y que muy pocos países de Europa lo tienen, en los cergunares, lo que llamamos tollas. Pues bueno, pues los piernales, desde el punto de vista de biodiversidad, son una maravilla porque hay muy pocas especies, pero muy específicas. Es lo que se llama el rado de endemicidad, es decir, los endemismos, especies que solo se dan ahí y en ninguna parte del mundo. Por eso son tan importantes los piernales, porque hay mucho menos insectos por las condiciones que hay de vida, pero son auténticos supervivientes, que están sometidos a una insolación en verano como ahora, ahora subes allá arriba y es un auténtico desierto. No hay agua, hay muchísimas horas de luz, la radiación, traurietas enormes. Pero llega septiembre, octubre y no hay horas de sol, es todo niebla, humedad y no te digo ya nada, noviembre, diciembre, enero, febrero, donde las heladas son continuas, incluso un pleno día, la nieve. Luego los insectos que viven allí, igual que las plantas, son auténticos supervivientes. Entonces, ahí lo que se valora es los endemismos, insectos que solo se dan ahí y en ninguna parte del mundo. Y la diversidad disminuye drásticamente, pero también hay que protegerlo, porque son insectos que no vamos a encontrar en ningún lado. Siempre pensamos, cuando vemos la televisión, que eso está en los documentales de las dos. En los documentales de las dos, que sale de la selva y ahí, bueno, ahí hay la leche. Pues la leche la tenemos aquí y no lo sabemos apreciar. Lo que pasa que, a lo mejor, no han hecho un documental sobre ello. Y por eso yo doy mi pequeño rayito de arena a conocer de manera positiva esa biodiversidad que tenemos en los insectos, en los pionales de aquí de Altamonteña. Y por último tenemos los canchares y roquedos, que son de muy alta montaña. Sería un clima ya casi ártico, donde ya no crece nada, nada más que musgos líquenes y cosas así, porque ya la piedra no deja lugar ni siquiera a la arena. La arena se la va llevando por gravedad la nieve, los antiguos glaciares, la escorrentía, y quedan prevegales, donde hay muy pocos seres vivos y entre ellos algunos insectos. Pues eso sería el estudio de ecosistemas. Después pasaríamos ya, ¿por qué hay que respetar los insectos? He visto los ecosistemas como base de dónde se asientan los insectos, y ahora voy a ver por qué hay que respetar a estos bichos, si siempre yo he entendido que pican, que se comen el rano, que transmiten enfermedades, el aspecto negativo. Pues hay que respetarlo, en el punto 6 del libro lo pongo, en el capítulo 6, por varios aspectos que los cuento muy someramente. Pues primero son por biodiversidad, es decir, si algo está en la naturaleza, no es gratis, está ahí por algo. Está sometido a millones de años de evolución, y si se ha conservado, incluso en orígenes anteriores, casi todo a la especie humana, es útil para la naturaleza. Luego la biodiversidad es un valor en sí, un valor no económico, sino un valor biológico. Tenemos que olvidarnos de hacerle una valoración de la naturaleza desde un punto de vista capitalista, de que todo tiene su valor económico. Hay cosas que no valen dinero, pero valen mucho, digamos, ecológicamente. Pues lo primero, los insectos, por su biodiversidad, su valor biológico en príncipe. Hasta tal punto que el 80% de los animales del planeta, y aquí en esta sierra sobre el 70%, son insectos. Después, son recicladores de materia orgánica. Ya digo, el bichejo que está en la muñeca de vaca, en el cadáver, todo lo que llamamos gusanos de putrefacción, todo eso son las aguas de insectos, los que se comen las hojas de oteño. Si todo eso no estuviese, estos bichejos comiendo todo eso, nos acabaría comiendo la cantidad de basura que la naturaleza produce. Luego, son un papel fundamental como recicladores de materia orgánica. Desde el tocón de árbol muerto, hasta la muñeca de vaca, hasta los colos de cadáveres. Es importantísimo en las cadenas tóficas. Por lo que digo, reciclan la materia para que otro bicho se coma al insecto y lo de peores grandes se come al chico. ¿Por qué? Porque los animales grandes no se alimentan de hierba y los herbívoros que se alimentan de hierba tienen que tener incluso bacterias en su intestino. Por los insectos, se pueden alimentar directamente de vegetales porque son capaces de asimilar esas sustancias. Y luego ya se les comerá un pájaro o otro bicho. Luego son la base de las cadenas tóficas. Y se ha visto que con fumigaciones masivas, aunque solo se cree que matamos a los insectos, realmente lo que se hace es desmoronar la cadena trópica. Después, son importantísimos en el control de plagas. Se han hecho varios estudios, paradójicamente las plagas son controladas por plagas, donde introduciendo ciertos insectos o potenciando ciertos insectos que ya están en la naturaleza, disminuía prácticamente o desaparecían las plagas sin desaparecer el insecto que causa la plaga. Porque acabar con una plaga no quiere decir acabar con el insecto, quiere decir acabar con la explosión demográfica que causa los daños. Un ejemplo realísimo. La hormiga roja, si se potencia y se conserva y aumenta el número de hormigueros, de hormigas rojas que hay, van a acabar con las plagas de procesionaria del pino. Y eso es mucho mejor que fumigar con una avioneta, un pilar que te vas a cargar todo y vas a contaminar el agua. Que se van a acabar bebiendo las vacas, comiendo la hierba y luego nosotros, a través de esa cadena trópica, acabamos comiéndonos esos productos químicos. Es mejor hacer un control biológico de plaga. Potencio la fórmica rufa, que es una hormiga, que acaba con la procesionaria. Esto que parecía un ideal, se empezó a hacer de manera experimental y se vio que tenía un efecto drástico y que realmente funcionaba. Luego, los propios insectos controlan las plagas de otros insectos. He dicho este caso porque es muy sencillo de entender, pero luego esto se complica más porque hay moscas que comen mariposas, avispas que comen moscas y ahí cuento varios ejemplos en este libro. Luego, otro aspecto fundamental para la biodiversidad son que son polinizadores. ¿Qué quiere decir polinizadores? Que las plantas les han utilizado, entre comillas, han coevolucionado con ellos para utilizarles en su dispersión. Si los insectos no polinizarían las plantas, lo primero que pasaría, ya si somos un poco pragmáticos y creemos en esto de que todo es productivo, si da dinero, lo primero que pasaría si no hubiera insectos sería un desmoronamiento de la economía mundial porque toda la ganadería y agricultura no existiría, como lo entendemos hoy. Desde las leguminosas, todos los frutales, menos las ramíneas, que es una polinización anemófila por el aire, casi todas las especies de las que nos alimentamos son una polinización en tomófila, es decir, por insectos. Luego, son importantísimos para la economía humana y además para los ecosistemas naturales, para plantas que el hombre no aprovecha pero que se polinizan por insectos. Luego, como agentes polinizadores, son importantísimos. Hasta tal punto que hay plantas que evolucionan según el insecto y que tienen una forma para que solo las polinizen un insecto completo. Después, desde el punto de vista farmacológico o médico, hay miles, miles de medicamentos que se sacan a partir de venenos o antígenos de insectos. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, es fundamental la entomología. Y luego, un aspecto muy técnico que es la biónica. La biónica son inventos tecnológicos que parece que no tienen relación con la naturaleza, pero que los diseñadores se basan en diseños biológicos. Entonces, la biónica es hacer máquinas inspiradas en los modelos más probados del mundo, que son los modelos naturales. Luego, los insectos, auténticos supervivientes, como digo, que están tanto en desiertos como en charcos, según lo que quiera, puedo mirar cómo ellos han diseñado a lo largo de la evolución sus procesos, su diseño biológico de su cuerpo para yo hacer máquinas parecidas. Eso sería por qué entonces son tan importantes los insectos y hay que respetarlos. Como habéis visto, no he dicho ni un aspecto negativo, que hasta ahora los insectos para nosotros pican, se comen las cosechas, también tienen enfermedades, pero esos son un aspecto muy limitado de los insectos. Visto por qué hay que respetar los insectos y conocerlos, es cómo se van insectos. Yo lo que me he encontrado muchas veces es que al pasear por el campo la gente o los más urbanistas ven verde o piedras. Afortunadamente eso cada vez hay menos y ya vemos vacas, vemos un conejo, vemos un ruido que vuela, pero nada, y como mucho vemos una mariposa, porque es bonito y nos llama la atención, es de los insectos más populares que existen. Pero, ¿quién se fija en la mosca de la moñada de la vaca? ¿Quién se fija del curculiónido, un insecto chiquitín que está comiendo polen entre los pétalos de una flor? ¿O quién se fija de aquella larva que está en el agua, salvo los pescadores, que se fijan para imitarla y pescar? Pues todo eso son insectos. Entonces, yo doy unas premisas de cómo observar insectos, porque en el campo, yo sí que lo digo ahí en el libro, hay que ir viendo, no mirando. Si miro, no veo. Veo es fijarse en lo que miro. Entonces, ahí viene, doy un montón de consejos de cómo observar insectos. Y quien, ese amante de la naturaleza y paciente, se quedará alucinado de la diversidad que puede encontrar mismamente una tarde de calor sentado en un plado de hierba y estándose quieto. La cantidad de seres vivos, si hacemos la comparación, por delante de él a lo mejor pasarán una docena de especies de pájaros, uno o dos de mamíferos y varios cientos o miles de especies de insectos. Lo que pasa es que se miren en una, se mueven en una escala de tamaño inferior a nosotros y por eso lo desveníamos, pero para eso existe micoscopio, lupas y se miden en una escala de tiempo distinta a la nuestra. Que ahora lo voy a ver en otro aspecto, cuando es en la metamorfosis voy a verlo de la escala del tiempo. Es decir, no vive un insecto lo mismo que nosotros o tiene estapas muy rápidas y otras muy lentas, eso luego lo cuento. Pero eso no quiere decir que no exista. En invierno, por ejemplo, sigue habiendo tanto ese insecto como en verano. En cambio, no nos molestan a las moscas, pero están ahí. Pues eso sería el capítulo 7, cómo observar los insectos. Después viene el punto 8, que es cómo fotografiar insectos. Esto es muy importante porque mejor que coger los insectos, que eso hay que hacer desde un punto de vista científico, es más fácil ahora con las cámaras fotográficas que tenemos fotografiar insectos y llevarnos a casa de insectos fotografiados si no queremos hacer un trabajo entomológico serio. Simplemente queremos disfrutar de su belleza o de su fealdad. Pues ahí pongo trucos para fotografiar insectos. Estos trucos para fotografiar insectos están hechos desde mi experiencia de manazas en la fotografía. Yo no soy fotógrafo. Y en cambio, hasta alguna vez me ha salido una foto buena. Las cámaras de hoy en día permiten disparar como un loco que no gasta dinero. Y luego puedes borrar, miles de fotos y quedarte con la buena que te habrá salido con casualidad. Yo las fotos buenas las ha hecho mi cámara, no yo. Y doy algunos consejos para que la cámara haga fotos buenas. Y si sois fotógrafos o entendéis de fotografía esto lo podéis pasar por alto y nuevamente diréis que dice este tío. Porque realmente lo hago desde la experiencia de hacer fotos no de fotógrafos sino de naturalistas, digamos. Luego es un punto para sacar fotos a bichejos, a insectos, no desde el conocimiento sino desde la experiencia de que había alguna vez me salen fotos buenas. Luego bueno que pongo una fotografía digital puedo disparar infinidades veces borrando las fotos que no me interese. Pues ahí pongo algunos trucos. Unos trucos muy importantes que al leerlos se verá el tipo de memoria que se lleva, el tipo de máquina, cosas que son muy generales pero que te pueden chapar una o mala o una buena o una mala foto. Después, paso a explicar en el capítulo 9 y que no es un insecto. Esto es importantísimo porque la gente llama insectos desde un caracol a una araña, a un cangrejo o a un mil pies, a una mosca y no todos son insectos. Entonces, lo que conocemos como bichos responde desde el punto de vista biológico a centenares de grupos biológicos distintos desde un punto de vista evolutivo y que no tienen nada que ver unos con otros. Lo que llamamos bichos. Lo que llamamos gusano igual puede ser desde un arombillo de tierra hasta la larga de una mosca. No tienen absolutamente nada que ver desde el punto de vista biológico. Y por eso hago aquí una introducción muy somera de qué es y qué no es un insecto. Primero, doy la característica de los antrópodos es decir, acotar de los animales ya acoto unos cuantos los antrópodos y digo cuáles son sus características. Y ya paso a darme cuenta que un antrópodo puede ser una araña, un cangrejo o una mosca. Ya no es un antrópodo una vaca o yo mismo. Pero hay más concentro en características específicas de los insectos. Es decir, de los antrópodos saco ya a los insectos. Y lo hago de una manera didáctica porque eso contarlo desde el punto de vista zoológico, pues para eso hay libros de gente que sabe mucho más que yo pero que son más rollo. Entonces, lo hago por medio de dibujos de cuadernos de campo. Hago dibujos en color, marco las partes fundamentales de un insecto, los nombro con nombres normales donde todo el mundo se entienda porque aquí no se trata de ser erudito sino de valorar lo que tenemos en el campo y entonces con ese dibujo explico lo que es un insecto. Pues un animal que es pequeño con cabeza, tora y abdomen, dos pares de alas, tres pares de patas, un par de ojos, algún ojo simple y cuando veo el dibujo digo, pues ya sí que puedo distinguir todo lo que es un insecto. Pero luego esto me da cuenta me doy cuenta por ejemplo que ya un cangrejo no es un insecto y una araña no será un insecto. Pues eso cuando vean el libro se dan cuenta enseguida. Es más fácil verlo con un dibujo que contarlo con un tratado zoológico que sólo interesa a la gente técnica. Pues eso sería qué es y qué no es un insecto. Una vez que determinamos que es un insecto como he dicho que hasta el 80% de los seres vivos de animales de la Tierra son insectos eso no le puede decir ya que es un insecto a las secas. Hay que subdividir el insecto digo el rumbo de los insectos una manía que tiene el hombre es clasificar todo parece que lo que está en desorden nos desquicia nos pone nerviosos y a los científicos también y es que la vida no se puede clasificar es tan diversa que llegamos a cosas animales plantas que tienen características de uno y otro y no podemos encajonarlo en un sitio pero el hombre necesita un orden para sentirse seguro esto se ha visto desde siempre y ahí surgió la tarseonomía zoológica y botánica y de todo pues para clasificar los insectos surgieron los órdenes es decir dentro ya de un insecto veo que si los insectos tienen todos dos pares de alas cuatro alas pero yo veo una hormiga y no tiene ninguna ala ¿qué pasa aquí? me fijo en una mosca y tiene dos alas no cuatro ¿qué pasa? que entonces hay unos órdenes que evolucionan desde bichos ancestrales que dieron lugar a los insectos por la evolución al adaptarse a su modo de vida perdieron unas características por ejemplo perdieron las alas perdieron los ojos compuestos o perdieron solo un par de alas y otro no o las patas las modificaron para saltar y no correr y lo que sí que comúnmente al desarrollo del arvario y en el análisis genético de los insectos sí que aparecen todas esas características biológicas pero no se manifiestan en el adulto si cogemos una órdena de hormigas y se hace un análisis genético es igual que el de una reina que tiene alas del mismo hormiguero pero no se manifiestan igual en el individuo si la miramos a la lupa se ve que tiene mulloncitos pequeñitos como si le hubieran cortado las alas cuando realmente las ha perdido pues eso sería lo que explico en la clasificación de los órdenes como habrá así también es un peñazo y no le tiene por qué gustar a todo el mundo y si eres biólogo vale pero si no esto no hay quien lo aguante lo que hago es lo explico con dibujos pongo una lámina de color que he hecho yo el dibujo marco con flechas las características principales y tengo los órdenes y ahí es cuando aparecen los principales órdenes muy gráficos con imágenes imágenes de dibujos míos pues eso sería como se clasifican los insectos y después de ahí ya paso a bueno hago paso a explicar la metamorfosis es decir los insectos son de los pocos grupos biológicos que los individuos juveniles no tienen nada que ver con los adultos cuando nace un ser humano más o menos aunque sea más cabezón parece ya un hombre cuando nos hacemos viejos aunque estemos arroba y agachados parecemos un hombre una vaca un ternero tiene unas características que conocemos como una vaca aunque no tenga cuernecillos y con lo que escala los tenga pero en los insectos la diversidad de formas de formas no biológicas sino de formas corporales está dentro de una especie que es una locura incluso clasificarlos por eso nosotros reconocemos como insectos la última etapa de su desarrollo lo que se conoce como imagos es decir lo que se reconoce como las formas sexuales de reproducción los insectos que nosotros vemos una mariposa un escarabajo eso va a vivir como mucho unos días y va a ser los órganos reproductores de lo que biológicamente es un insecto tan insecto como una mariposa es el huevo que se pone en la planta y se puede tirar años hasta que encuentra las condiciones adecuadas de humedad y de temperatura como la larva que emerge y se come las hojas y que parece un gusano perudo eso sigue siendo una mariposa o cuando crisálida y se hace lo que conocemos una pupa que puede tirarse igual años en estado vegetativo en una especie de letargo pues eso sigue siendo una mariposa y ya cuando en todas las condiciones y no en todos los años emerge de esa crisálida una mariposa es lo que nosotros decimos anda una mariposa pues no la mariposa ha estado ahí durante años y no la hemos visto pero ha estado ahí y solo se hace patente en su etapa sexual en su etapa de imago para reproducirse hay insectos que en su etapa de imago excepcionalmente viven años por ejemplo las reinas de los panales de la abeja apismerícea de la abeja está como adulto obsesionado con la pared para morir y que el ciclo biológico continúe la mayoría de su etapa como un gusano inmaduro hay otros insectos por ejemplo que viven tan poco como las efímeras se llaman efímeras porque son tan efímeras que duran un atardecer tienen una explosión demográfica enorme de machos y hembras aparean duran una tarde y ya no vuelven a salir hasta el año siguiente o incluso hasta el 3 años siguiente y la mayoría de esos insectos están en estado del armario viviendo en el agua bajo piedras por eso el estudio de insectos es muy difícil algunas veces porque una especie no se detesta hasta que no surge el limago y el limago no surge siempre ni en todos los sitios pues eso lo explico con la metamorfosis igual no lo explico con palabras ni con nombrados raros sino que lo explico con esquemas con unos esquemas con dibujos que yo creo que se entiende muy bien incluso con alguna foto saco en el libro una libérdula de larva y una libérdula de adulto y nos damos cuenta que es que parecen bichos hasta distintos bichos distintos en ecosistemas en lo que avistan en lo que se alimentan en morfología en todo por eso la taxonomía la clasificación de los insectos es tan difícil por eso quien no entiende ve una colección de mariposas y ve tres mariposas iguales dice esa la tienes repetida no son distintos porque si hacemos a microscopio un estudio de huevo será una estructura totalmente distinta o la larva de una se alimenta de no sé qué cosa y eclosiona en julio y la larva de otra se alimenta de no sé qué otro bichejo y eclosiona en enero aunque luego las formas de imagos sean iguales si a eso lo sumamos a un mundo que nosotros no podemos gastar como es la visión de los insectos que se conoce porque gastan el ultravioleta y nosotros no vemos en el espectro ultravioleta si es todo el tema de ceromonas o colores que gastan por las antenas que nosotros no gastamos el mundo de los insectos es un mundo paralelo al nuestro y absolutamente desconocido pero fascinante y si no os animo si tenéis una lupa o microscopio en casa que cojáis una simple mosca le arrancáis una pata y lo miráis una lupa en la microscopia y vais a alucinar de los reflejos de colores que salen de los pelos que tiene que he llamado cerdas de la forma de la pata si lo miráis a los ojos y lo bello que es la forma que es talina de unos ojos compuestos de los insectos pero como tiene otra escala del espacio mucho menor que nosotros no apreciamos esa belleza pues vista ese aspecto de clasificación de los insectos que no me enrollo en el libro como me estoy enrollando aquí sino que lo hago con dibujos una vez que hayáis visto los dibujos con las flechas y con palabras sencillas se entiende muy fácil se lee muy fácil y pasamos ya al punto que le da cuerpo a la obra que son los principales insectos de la Sierra de Guadarrama ¿cómo he distribuido este aspecto este capítulo que ocupa casi toda la obra? pues lo he ordenado por los órdenes principales los que nos vamos a encontrar por el campo he prescindido de insectos digamos de 5 milímetros hacia abajo que son la mayoría pero voy a centrarme en los insectos que más nos van a llamar la atención he puesto por órdenes por ejemplo las libérulas se llaman odonatos los saltamontes se llaman optópteros los escarabajos coleópteros pues así he puesto el nombre científico del orden y el nombre común y con una lámina las características de cada orden y paso a describir las principales especies ojo que hay en el Guadarrama no ya ni siquiera en España sino especies que o por su grado de endemismo es decir que solo están aquí y ningún otro pues su rareza o su belleza ya sea de forma de colorido nos van a llamar la atención o incluso insectos rarísimos que casi no se ven por su modo de vida pero que existen aquí que la gente se cree que solo existen en África por ejemplo los insectos palo aquí tenemos dos especies de insectos palos que nadie seguro ha visto pero que con un poco paciencia se ven y yo tengo fotos y lo enseño y pongo las partes de ese insecto palo que no hace falta ir a África para ver insectos palos pero se mimetizan hasta ahora al punto de que son absolutamente desconocidos y algunas especies se han descubierto hasta finales del siglo XIX y eso que la granja siempre ha estado habitada por nuestro trato con reyes por eruditos y lo más raro de la ciencia pues aquí ha habido especies que hasta bien entrado en el siglo XIX no se han descubierto incluso en otro trabajo que estoy haciendo se siguen descubriendo especies ahora en el siglo XX entonces pues pongo por ejemplo odonatos libélulas y pongo algunas fotos todo gráfico de libélulas de las especies principales y porque he elegido a esa libélula y no a otra no vamos a encontrar todos los insectos de la guadarrama porque yo he calculado que existen alrededor de unas 14.000 especies de insectos y yo tengo citas citas cogidas de trabajo científico recopilados de otras personas recopilando todos los insectos hay unas 3.800 especies de insectos de tamaño apreciable y yo he llegado con las autorizaciones con las autorizaciones pertinentes del Ministerio Medio Ambiente a coger hasta 2.000 especies distintas luego esa era la enorme diversidad no puedo hacer un libro de 2.000 especies y menos de 14.000 si cojo los insectos pequeños porque eso sería hacer una enciclopedia y para eso están las universidades que en España por otro lado no se investiga nada y es un mundo desconocido porque quien investiga en esto es un becario que hace su teste doctoral y al año que viene está en la calle mientras que en Alemania sí que hay una tradición entomológica bastante grande en España no todo esto es un mundo desconocido porque no produce dinero entonces aislando eso de que vamos a encontrar en mi libro solo los insectos fundamentales va a ser muy gráfico vamos a encontrar fotos y cuento con la mini letra que al final hemos decidido cuento por qué ese insecto es tan peculiar o bonito o tan raro y con un poco de suerte a ver si lo descubrís por el banco y esto sería la digamos la obra final como en la corta portada creo que lo pongo al leer el libro que se ve fácil y rápido se ve espero que se vea la importancia de los insectos se rompan algunos prejuicios de que no todos los insectos son bichos y malos y hay que pisarlos y exterminarlos y sobre todo se valore ese aspecto de biología que de otra manera no se valora nunca y luego ya para decir voy a hacer otra obra otro libro digamos más grande editado por partes nacionales que ese va a ser una obra ya más técnica donde sí que intento nombrar todos los insectos y muchas más fotografías que ese ya salga más adelante si alguien estuviera interesado pongo mi correo electrónico en la segunda página del libro que es insecto guadarrama 2014 yajú.es y ahí me podéis decir pues quiero el libro y yo ya lo haría llegar como sea porque eso va a ser una edición más limitada y un libro no una vida de campo sino ya un libro más grande pero ahí en el correo me hacéis llegar el correo y yo os diría como os lo hago llegar porque va a ser ya una edición más limitada y espero que os guste el libro si decidís a comprarlo lo veáis y es un libro que quien no compra un libro por 7 euros y pico la verdad es que a mí me ha alucinado el precio del caso de mercado y sobre todo cuenta cosas que yo creo que la mayoría de las personas no se conocen y yo como educador me gusta dar a conocer por lo poco que yo sé aunque sea poco por lo menos que la gente aprenda y nada más ahora sí que me gustaría que me hicieseis preguntas y todo esto que yo ya me he quedado seco de tanto rollo y di gracias gracias por ser un público tan atento porque normalmente yo dedicado a la docencia no tengo un público tan atento esto a escuchar luego no me ha costado nada así que sí que me gustaría que me hicierais preguntas y tal y cual ¿cuánto viven los palos? ¿los isentos palos? pues hasta que llega el invierno en vergen más o menos en mayo o junio no producirse no se mueren porque mis nietos me dejaron unos eso serían tropicales en casa pueden vivir años en la naturaleza lo que lo controla es la primera arada la primera arada muere y lo que le mantiene a la especie es la apuesta que hayan hecho los insectos palos y luego los insectos palos tienen una biología muy complicada pero muy alucinante que es que solo tienen hembras los machos no existen y la reproducción es parte no genética pero ya no quería entrar en tanto detalle es decir las hembras ponen los huevos y de huevos sin fecundar salen nuevas hembras luego los machos en esa sociedad no pintan nada así que ojo cuidado que como las mujeres me cuentan eran diferentes unos cerraditos por detrás como un anillito y había uno así más abierto sí eso es una especie de distintas y una vez que reproducían a poco tiempo se morían las hembras claro y el macho era el único que vivía no pues era naturaleza mueren los dos de frío mueren los dos de frío y lo que aguanta en invierno es la cuesta y los huevos un huevecito en ángel negro super pequeños y eso está en una zaza mola por ahí pues eso habiendo tenido paciencia y unos meses que se te hubiera de piteo de piteo sin cuidarlos habiendo de dejarlos a temperatura ambiente dentro de un mes hubieses tenido cientos de insectos de 5 milímetros también sí quiero decir una cosa cuando se tengan insectos palos insectos de otros lados no se deben soltar a naturaleza porque alteramos el ecosistema que tenemos aquí los insectos palos que tenemos en casa o comprados en tiendas o manejos en tiendas pues entonces pues entonces sí que serían de aquí pero si se compran en una tienda de animales nunca los soltéis si un pelín y un ladrón os lo regaláis o incluso lo matáis que no estáis haciendo un delito ecológico estáis haciendo un delito ecológico si lo soltáis al campo porque son los insectos comprados son muchísimo más agresivos al ser de un clima tropical que los de aquí y empiezan a desplazar especies como ya ha pasado con la torsigua de California con otras con otras especies luego es más ecológico matar al bicho que ha comprado que no soltarle con mucho hurraza por el país a los que digo muchas gracias por la pregunta pero ya digo que si hubieses guardado un huevecito eso hubieses tenido cientos esperándole unos meses y sin sacarlos a la ventana yo cuidándoles buscando las hierbecitas de su entorno para que comieran pero los adultos se mueren irreversiblemente duran una semana y lo vuelvo a decir ahí arriba ¿las especies que ha elegido para el libro son por criterios que son las más abundantes o las curiosidades o...? pues los he elegido por varios criterios primero no por lo más abundante nunca sino por ser lo más escaso es decir endemismos que solo se dan aquí segundo por su belleza tercero por que sean especies realísticas es decir especies que aquí se dan pero que no se dan en otro lugar de España porque son de épocas glaciares y que cuando los hielos se... al cambio climático que aquellos si que eran cambio climático no lo de hoy cuando el cambio climático hizo que los glaciares se echaran hacia atrás por ejemplo en Siberia hay especies que conservamos en esta sierra en Siberia son más abundantes aquí son más escasas pero es un valor ecológico enorme porque solo por ejemplo habitan en Sud Europa y en la Sierra de Guadarrama entonces he elegido por criterios psicológicos por criterios biológicos de lo grado que sean y luego si... insectos que llaman la atención por cualquier aspecto por su forma por sus alas o lo que sea así si son insectos muy comunes al revés les he nombrado todo el mundo conoce por ejemplo el rillo de campo y no lo he puesto pero he dicho ortópteros el rillo de campo sería un ortóptero como todo el mundo lo conoce no lo pongo pero si que he puesto otros ortópteros mucho más específicos ya la mariposa es que solamente existe aquí que venían coleccionistas de mariposas franceses o sea es la carexia esa de la si esa mariposa no existe solo aquí existe solo en España pero las poblaciones de la Sierra de Guadarrama son las mayores de toda España es decir las mayores de toda España es decir las mayores de todo el mundo es una mariposa tan importante que hasta incluso los franceses que siempre han sido muy enemigos nuestros en la ciencia esto lo trato mucho más en detalle en el otro libro les dio tanta envidia que tuvimos nosotros esa mariposa cuando la descubrió Raels que fue uno de los padres entomológicos de España que era el director del museo de ciencias naturales de Madrid y veraneaba en la granja la descubrió a finales del siglo XIX y fue un descubrimiento tan importantísimo que los franceses se negaban a aceptar que esa mariposa estuviera en España él decían que había ido un pasto que para cogerla a ser al punto que él lo tuvo que presentar en la exposición de París varios ejemplares y sitios así cuando no tuvieron más remedio para aceptarlo y vinieron franceses aquí a ver si realmente esa mariposa existía lo que hicieron fue robar entre comillas unas cuantas hembras gávidas gávidas quiere decir preñadas y llevársela al sitio de los Alpes para introducirla allí y ahora hay una población de Raelsia introducida y franceses presumen de que entonces no la disoló en España pero es una introducción falsa esa especie que fue introducida en Francia a partir de ejemplares españoles luego cuando se empezó a valorar la entomología en España se hicieron estudios de esa mariposa maravillosa a ver si existía en algún sitio más y se han descubierto poblaciones en el Pirineo en el sistema ibérico y en Sierra Nevada pero nunca fuera de España una forma práctica de verla porque es nocturna ¿verdad? sí pues una forma práctica el periodo de eclosión es muy muy concreto limitado a mayo y la gente la desconoce mucho porque sobre todo vuela en las noches frías y con lluvia y fresco porque está adaptada a nuestro clima y entonces en las noches frías de mayo dándose un paseo por las farolas que están fuera del pueblo y eso es fácil que se vea alguna lo que sí que apreciaría es que no se cogieran sino de la utilización prácticamente porque es un denemismo muy raro y si y es muy cotizado fuera de España entonces si empezamos a coger lo que tenía que estar en el campo no lo cargaremos para coger una especie así hay que tener los permisos pertinentes y mejor hacerle una fotografía y eso no me pasa que en mayo por la noche aunque llueva y haga frío buscando las farolas de fuera del pueblo se ven algunos ejemplares pero no hay pocos en la serra de la rama hay bastante ejemplares pero lo que digo que aquí haya muchos no quiere decir que haya muchos en el mundo y podramos derrochar mariposas porque aquí hay muchas es que es una mariposa exclusiva de España y la población mayor de España y de densidad está aquí luego la tenemos que proteger es pongo el ejemplo típico el celino más amenazado del mundo no es el tigre de bengara ni es el león como la gente cree por todos los documentales de la dos es el lince ibérico y solo queda muy poco en España y en cambio estamos incluso hay gente que dona dineros a sociedades ecológicas de africanas sin darse cuenta que realmente en periodo de ficción tenemos el lince ibérico aquí pues igual cuando salen documentales nunca siquiera hacen referencia a insectos y no digo ya si en vez de ser el insecto una mariposa maravillosa como es la naechia es un insecto de 5 milímetros de color negro y que come mierda de vaca aunque sea endémico de aquí eso ya no tiene ningún valor para nosotros cuando son especies desde un punto de vista biológico insustituibles con un papel para la biodiversidad enorme luego apreciamos la cosa no por su belleza subjetiva humana sino por su papel en la naturaleza cosa que hasta ahora no se hace nunca porque incluso las leyes están orientadas a proteger lo que más llama la atención o lo que más provecho son los otra pregunta yo he observado este verano que las avispas están mucho más agresivas dentro del verano cuando fican sin treguas sin pedir permiso y nada ¿hay alguna razón para esto? pues sí el comportamiento de la avispa es muy agresivo no si la abeja es de la familia ni los abejorros los abejorros asustan mucho porque son gordos bonitos de color peludos vuelan y en cambio el abejorro es lo más manso que hay derivando de una flor hasta le podéis acariciar pero son muy manchos para picar tienen que ser muy forzados pero las avispas las avispas son muy agresivas son muy agresivas porque defienden su panal con muchas ganas y la avispa no solo pica sino muerde o sea cuando dice no se ha picado una abeja no puede morder porque tiene lengua adaptada a chupar el polio una avispa es carnívora y come a otros insectos o come carroña ojo que la merienda que nos llevamos al campo es carroña una mortalidad no más que un bicho muerto luego hay que tener cuidado con eso porque la avispa va a ir a comerse si nosotros hay un montón de avispas como años como este que por condiciones climáticas prosperan y por otro lado se sienten amenazados por el clima porque hay noches muy frescas donde ellas resienten que la queda poca de vida se vuelven muy agresivas y tienen que luchar por alimentar el nido para que se hagan hembras cálidas para la regeneración siguiente entonces se vuelven muy agresivas y compiten digamos con la comida y si nosotros llevamos algo de comida no ven carne en el momento que hagamos algo nos va a picar compiten con el agua porque al comer sustancia azucarada como mucho la uva la trae mucho la uva mucho la fruta madura en las fuentes si nos atacamos ellos lo ven como un ataque y también nos explican incluso los machos de las avispas porque los machos de las avispas solo emergen los últimos días de otoño pero años como este donde el tiempo está un poco loco y hay días muy fríos puede ser que emerjan machos para que si viene un otoño prematuro se mueran las hembras pero ya estén grávidas entonces esos machos no tienen aguijón no pican pero así como un zangono o una abeja no tiene aguijón y no pica tampoco muerde un macho de avispas y muerde y conveneo esa es la razón de que se hagan agresivas es un invierno es un verano muy fresco pero con picos de calor que hace que las avispas presienten que su final está cerca y o los machos agresivos buscando a hembra o las hembras buscando comida nos ve como una agresión si les quitamos de nuestra merienda del agua o simplemente si nos cruzamos el subhuelo y este año están especialmente agresivas es por eso pero por otro lado la picadura de la avispa si no eres alérgico es simplemente dolorosa no pasa nada el problema es que a quien no le haya picado y sea alérgico la forma de enterarse es cuando te pica y si eres alérgico te mata pues eso es una picadura de la avispa normal ¿tolerá? normal no se va a morir claro y le durará 9 o 10 días a él le da un espasmo de rato la alérgica la alérgica pues entonces ahora pero yo no he sido alérgico ha desarrollado la alérgica con el tiempo me vino la alergia que se unió a disparo y se me vino toda la cara y le picaron muchas de esas que ayudan pues si usted tiene que tener cuidado porque si le pica o no podría tener un solo analgico mientras que una persona sea molesto para usted es simplemente molesto está en la claro pero pero usted no se va a morir de eso no pero haría como 10 años que no le pica o no ya pero duele más la del págano sí bueno pero ya el dolor luego ya también es subjetivo yo lo que digo es que entonces se mitifica mucho la avispa además la avispa avisa con su colorido no es un insecto traidor y una cosa muy curiosa que contaré que no digo es cómo reaccionan a otros insectos y así compréis el libro y lo leéis pero las avispas son peligrosas solo para las personas alérgicas pero sí que son muy agresivas no así las abejas las abejas solo pican en masa cuando vas a la gulmina a dar palos y te la estás buscando pero una avispa puede picar porque te ve como un competidor de su comida su agua porque te has cruzado en su camino no sé si que es verdad y otra diferencia es que los machos la avispa muerde y pica entonces un zángano no te hace nada un zángano lo le coges con la mano y no te va a hacer nada mientras que una avispa como sea macho no te picará pero te morderá y tiene también veneno en la mandíbula ¿y por qué solo pican las hembras y no los machos? pues la explicación también está en el libro para que lo compréis más preguntas las hormigas voladoras que viven un día las hormigas voladoras hay especies esos son machos y hembras el mundo de las hormigas se puede escribir una enciclopedia solo de hormigas porque hay hormigueros que producen solo hembras hay hormigueros que producen solo machos hay hormigueros que se llaman mafroditas que producen hembras y machos pero luego hay especies de hormigas que aunque veamos todas negras o rojas no y es un mundo fascinante pues imaginaros vamos el caso más sencillo es que el hormigueros sea hembrasrodita y produzca hormigas de la hembra y macho primero para que para que madure todo esto ya no lo cuente en el libro porque si se va a fallar pero como usted está interesada se lo cuente cuando entonces la alimentación de la larva es distinta las hormigas se alimentan a las futuras reinas que son hembras o reis que son machos de forma distinta que una obrera o un soldado normal a la alimentación de forma distinta van a desarrollar los gametos las células sexuales que si no no lo desarrollaría y esperan a que haya humedad esa es la señal biológica de que tiene que formar un nuevo hormiguero es decir el otoño cuando empieza a llover torrencialmente y humedad es cuando si os dais cuenta aparecen al día siguiente las hormigas de ara nunca aparecen en cualquier día solo cuando ha habido humedad entonces porque es su señal su señal de que el otoño se acerca entonces salen en masa la maduración de las larvas y unas son machos y otras son hembras y vuelan que casualidad porque son las únicas que tienen alas para que la colonia se disperse para que los machos y hembras después de aparearse el macho muere y la hembra vuela y vuela al azar llevada por el aire y eso hace que millones de hormigas de alas mueran comidas por los pájaros porque han caído en el aire porque hay helado y unas pocas decenas de miles de hormigas lleven rápidas a un sitio adecuado para que haya hormigas entonces pierden las alas por una cuestión hormonal cuando se han quedado preñadas pierden las alas y la hormiga ya sin alas excava en el suelo y pone los huevos que se dan en germen del próximo hormiguero eso es la hormiga más sencillísima que existe que es Camponatus o algún género así pero la biología de las hormigas es una enciclopedia entera porque y no si entramos ya en hormigas tropicales donde hay hormigas como la baramunta que ni siquiera forma el hormiguero sino que el hormiguero le forman los propios individuos y se van moviendo o las hormigas cortadoras de hojas o cosas así es un mundo fascinante desde el punto de vista que hay una asociación española que es la asociación española de mimicología que se dedica al estudio de las hormigas un mundo absolutamente desconocido porque no se paga nada a su investigación porque ni siquiera hay expertos en universidades y los expertos en ellos son los que tienen las hormigas como hobby pues otros frikis como yo que tenemos los insectos como hobby ahí los hormigas son de la roja esa es de Rupo Formica Rupa en la serie en Guadagama solo en Guadagama hay 6 especies distintas de lo que conocemos como hormigas rojas solo 6 y luego coger una hormiga y decir esto es una hormiga roja vale pero si nos oyera un experto diría no esto es Formica Rupa Formica o cualquier otra de ellas entonces pero para determinarlo hay que mirarlo al microscopio pero el caso es que el grupo de Formica Rupa tiene un tampoco lo cuento en el libro tiene una biología muy peculiar porque cuando llega el otoño lo que hace es una torre de hojas y solo lo hace durante el invierno ahora vais por el campo y no veréis ni un hormiguero de montaña no existe porque le desmontan al llegar el buen tiempo pues es porque este año está un poco loco entonces presienten que el tiempo puede cambiar en cualquier momento entonces en el verano lo desmontan y cuando empiezan la primera lluvia montan el montón el hormiguero está en el suelo en un tocón de árbol y lo que hacen es crear una cámara de putrefacción de hojas para que eso se mantenga caliente crean su estufa las cámaras al pudrirse mantienen el hormiguero caliente y ya están ahí si son unos desplantadores enormes de profesionario y hay una técnica que se enseña a los capataces forestales para trasplantar a los migueros cogiendo las reinas y hacer que donde haya hormiguero se haya es decir potencian la fórmica rufa de manera natural aquí he visto menos este año de profesionarios en los pinos bueno pero eso también es porque está pegando el frío hasta cuando había hielos y están desapareciendo por el cambio climático es decir los pinos van subiendo cada vez más arriba porque las nevadas son cada vez menos copiosas y eso yo lo veo como un proceso natural de extinción es decir el cambio climático aunque tanta salen los teridiarios en la tierra ha habido ya siete glaciaciones y no estábamos en hombres para provocar ninguna luego me refiero que la extinción es un hecho natural lo que no podemos permitir es que el hombre haga la extinción de forma consciente pero el hecho de que el calentamiento haga que las nevadas sean cada vez menores y el pino acceda más y algunas especies de la parte de arriba desaparezcan es un producto es un hecho ¿y esos largos que hay en el río que parecen palitos de qué animales es? esos son larvas de frijáneas es un orden insecto que viene en el libro pero determinar determinar la especie puede costar varios días de trabajo o incluso a un especialista en ese orden y esos son frijáneas el nombre del orden son tricoteos y se puede saber hasta el orden determinar la familia el género la especie incluso puede ser que la especie no esté determinada eso es muy conocido por los pescadores conocido como casquillos para pescar ¿más preguntas? todas estas cosas que estoy explicando aquí algunas no están en este libro pero ya para hacerme autopublicidad en el siguiente sí está ahí viene déjeme un momento el libro déjeme un momento el libro que le digo de dónde viene el correo en la en esta página ahí viene mi correo con decirme estoy interesando el siguiente libro pero este libro es una introducción en el otro ya hay más este libro es muy aconsejable para el público en general porque es una iniciación muy visual y descubrirán cosas muy muy peculiares de los insectos por ejemplo que hay moscas que se alimentan parasitando avispas pues ahí vienen algunas especies o que hay algunos insectos que ponen la cuesta en algunas larvas de mariposas y ese insecto cuando sales va devolando a la larva de mariposas desde dentro viva y de repente la larva de mariposas revienta un día y sale allí una vispita es como la película de alguien todas estas películas están inspiradas incluso la morfología del bicho en el mundo de los insectos es un mundo alucinante de cosas que no nos podemos ni imaginar el otro pues no lo sé quedará dos meses o así usted me envía el correo y entonces yo ya teniendo su correo cuando salga le digo ha salido casi que lo puede conseguir yo vivo parece usted me manda el correo y yo cuando salga ya le digo bueno pues entonces hace por el equipo en el punto de vista biológico eso se llama una simbiosis bueno pues yo si no tienen más preguntas que hacer lo doy por terminado y si no si quieren que firme algún libro eso se acercan y se lo firmo y eso muchas gracias por su hasta que nos escuchamos un saludo